La impresión que me llevo es muy buena, porque se han preparado muy bien. Las necesidades no son mayores, son necesidades menores. Y como siempre, como todos los hospitales que estamos recorriendo, el problema principal es el recurso humano. Lo estábamos hablando con el doctor Bertucci. El recurso humano es el principal problema. La falta de enfermeros, la falta de médicos, falta de radiólogos. Las instalaciones del hospital y de la escuela que tienen al lado para los pacientes COVID están muy bien diseñadas. Tal vez le falte, si es que llegara un brote grande acá, le falte capacidad. Por eso fuimos a recorrer un polideportivo, que tendría capacidad bastante adecuada por si hay un brote fuerte. Así que la impresión que nos llevamos es muy buena. Y bueno, vamos ahora a plantear algunas cosas en Salta, en el ministerio, para ver el tema recurso humano. Los casos más importantes y el boom de la primera ola, que le llamamos nosotros, se dio entre el 5 y el 7 de septiembre. Todo septiembre y bueno, la primera semana de octubre como que ya no tenemos gente internada que dependía de oxígeno y digamos casos moderados o graves, siempre fueron derivados a los hospitales de mayor complejidad, al Papa Francisco, o a alguna clínica privada si tenían alguna obra social. Así que la verdad que la primera gran ola fue en septiembre. Fue la primera semana de septiembre y todo septiembre. Eso es nosotros un placer que la gente del gabinete del gobernador esté presente acá para comer en estos momentos tan difíciles, porque está pasando la provincia y bueno, nosotros tampoco somos ajenos. Estamos pasando una situación, no crítica, pero sí bueno, estamos con muchos problemas acá en la parte de salud y agradezco al doctor Aguilar y al ministro Peña por venir y llevar toda la inquietud del gobernador. Ojalá que nos puedan dar las respuestas que necesitamos. La verdad que con ello le transmitimos todo lo que estamos trabajando, también todas nuestras necesidades. Y bueno, ojalá que el gobernador nos escuche. Esto es la situación que estamos planteando también de nuestros médicos, que necesitamos acá en el hospital. Por eso agradecerle infinitamente al doctor Aguilar y al ministro Peña, que siempre están a disposición telefónicamente, pero bueno, hoy hicieron su presencia acá e importantísimo para nosotros como los vecinos acá de San Antonio. Sabíamos que el virus iba a llegar, hoy está presente y bueno, a seguirnos cuidando. Dos cosas, lo primero que arreglamos, hablé con Analia Acevedo, que es la jefa de epidemiología, la posibilidad de hacer el plan detectar acá, lo cual va a ser importante, vamos a ver si puede hacer la semana que viene o la otra, que es un dato importante porque queremos hacer el plan detectar acá para ver cómo está la parte epidemiológica de San Antonio. Y el mensaje es el mensaje que damos siempre, que la gente se cuide, que no salgan, especialmente la gente joven, que usen barbijo, distanciamiento social y lavado de manos. Hay que tratar de evitar la diseminación del virus, especialmente la juntada de la gente.